Aquí en Espacito Música 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 para el arco por supuesto chicle 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 cuidado que cuando te va a echar frente y chicle La bicicleta Yo tenía una de estas así nuevas, pero la cambié por un cajo Un negocio que hice por allá en la feria Nuevecita era ¿Vas en la verde para grabarlo? ¿Cómo tú la bajas con la tapa? Hola 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 Juan está aquí Está grabando Lo que le falta es el choc ponerle y ya ¿Ya va sin choc? ¿Ya va? ¿Ya está? ¿Ya va? 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 ¿Ya va?